Cambió el sur por el norte, dejó Pérez Celedón para irse hasta San Carlos. Atrás quedaron los Guerreros del Sur, ahora es parte de los Toros del Norte. Jorge Gatgens está listo para debutar en el campeonato de verano con la Asociación Deportiva San Carlos. La vida me ha dado unos golpes, pero yo siento que he aprendido de esos golpes. Para nadie, para nadie es un secreto que la vida no es fácil y los golpes que me he llevado, yo siento que ahí voy, poco a poco voy aprendiendo, pero aquí cuando en Pérez Celedón el entrenador de ese equipo no quería contar con mis servicios, apareció San Carlos y la verdad yo muy agradecido, muy contento. Primero que todo hice una oración y le agradezco a Dios por la oportunidad que me brinda la Asociación Deportiva San Carlos. Está disfrutando su paso por la tierra sancarleña y todas sus bellezas. No, me parece, yo siempre tuve la percepción de que era parecido a Pérez Celedón, más bien incluso pensé que era igual, pero aquí es un poco más grande que Pérez Celedón, es un cantón muy grande, si no me equivoco es el cantón más grande aquí del país. Y el clima, el clima es bastante diferente, ahí estoy con mi esposa y mi esposa siempre le ha gustado el clima frío y está toda contenta. El clima allá en Pérez Celedón es bastante diferente, hay mucho calor, mucha humedad y aquí también he ido a conocer, incluso en vacaciones me fui con mi esposa a conocer la fortuna y las aguas termales, pasamos un bonito día, la verdad es que a mí me gusta el lugar que yo estoy acostumbrado, como es Pérez Celedón, San Carlos es un lugar parecido que es muy tranquilo, es un lugar donde es parecido a un pueblo, donde hay más seguridad que el valle central, entonces aquí la verdad es que en los pocos días que he estado me he sentido bastante bien. Atrás quedó el municipal Pérez Celedón, ahora defiende la camiseta de los toros.